Bueno, a ver, ¿cómo ponerlo sobre la mesa este tema? Así como el fuego puede representar automáticamente para nosotros la imagen del humo, ¿no? O una lágrima, una emoción fuerte, una tristeza o una alegría, cada gesto se convierte en un signo a nivel individual y a nivel social. Por eso es que es un gusto para nosotros recibir esta mañana a Fernando Andach. Bienvenido. Muchas gracias. Fernando Andach es semiólogo. Su especialidad es semiótica de la comunicación, de la sociedad y de la cultura. Y lo llamamos básicamente por algo muy simple. Queremos saber, queremos saber cuáles son los gestos fundamentales y los signos que nos dejó esta campaña. Y esto a raíz de este libro que ya lo tengo todo rayado. Qué bueno. Este libro precioso. Yo soy de las que rayo los libros. ¿Qué siente un autor cuando lo... Ah, que ha sido aprovechado. Yo lo rayo, le pongo cartelitos. Todo rayado, lápices. Son las huellas de la interpretación. Claro. En la cocina del sentido, Fernando Andach, análisis semiótico de la comunicación política en las internas uruguayas de 2014. Personalmente te digo que me encanta esta entrevista y me encanta este libro, lo que he llegado a leer, que ha sido las tres cuartas partes del mismo. ¿Cuáles son fundamentalmente los signos que nos ha dejado esta campaña interna? Bueno, en primer lugar, yendo a lo que tú decías, ¿no? Los gestos, el espacio, el hecho de que la gente se aproxime o se aleje del otro según no solo las emociones, sino las convenciones. Lo que debe ocurrir y cuando eso no ocurre produce un ruido y ahí es noticia, ¿no es cierto? Por eso yo analizo abrazos o su falta, el calor de los mismos. La comunicación, diría yo, en la vida y en la política es solo una. Esa frase cínica y gastada que es vender a un candidato como un jabón, como un detergente, digamos, no ayuda a entender las cosas. Y la semiótica está allí para recordarle a la sociedad, y creo que el aporte, si lo hay del libro, es tratar de que la democracia funcione un poquito mejor, que se entienda uno de sus mecanismos centrales, si no el fundamental, que es la elección, pero seguida de un aumento de razonabilidad, de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entre eso que aparentemente es ajeno, la campaña, que se asemeja a la publicidad porque lo es, y la política, el poder nada menos. Esa disputa, pero una disputa controlada, no desaforada, como es la guerra, como es lo que vemos lamentablemente a cada momento en distintas partes del mundo, cuando se acaba el diálogo, cuando cae la comunicación y entra la violencia. Y ahí ya la semiótica tiene poco que hacer. En algún lugar del libro decías que es una especie de incorporación de lentes 3D en el análisis, ¿no? Esa capacidad de poder ver distintas dimensiones. Y yo siempre, cuando veo a mi nene mirando los Simpsons, por ejemplo, digo, claro, hay como distintos niveles de entendimiento. Una cosa es lo que entiende Tomás con sus 12 años, otra es lo que puedo entender yo, y otra, muy por encima, es la que podés entender tú como semiólogo. Hay distintos mensajes encerrados en el mismo guión, en la misma propuesta y en el mismo signo. Sí, fíjate que hay una solicitación inmensa hoy de muchas pantallas. Cuando empecé hace 25 años a hacer esto, o sea, a seguir muy de cerca todos los signos electorales, político-electorales, teníamos fundamentalmente la prensa, la tele, la radio, pero no había internet. Y hoy internet es esa pantalla competitiva, es muy común, de no solo especialistas, de la gente de estar viendo algo en la tele y al mismo tiempo controlando los tweets, entrando al Facebook del candidato, por ejemplo, y eso hace que, como bien decías, hay distintos registros, distintos niveles, y yo diría hay una intensidad comunicacional variable. Y hoy, por ejemplo, fíjate, un signo que el primero de junio estalla en la cara de todos los candidatos. Ya no más pre... Vamos a ir revisando uno a uno, dale, contame. Pero ese todavía va a dar mucho que hablar. Hoy mismo, ayer, ¿qué diablos es? Le llamo así en un capítulo del libro, porque trato de que sea una especie de guía para lo que viene. No solo un post-mortem, no solo una disección de lo que fue, sino mira hacia octubre y noviembre, probablemente. El signo renovación, ¿qué quiere decir? Hay una etapa de un semanario que sale el primer viernes, que dice brecha, recalculando. Muy gracioso, porque la vida tiene un GPS, ¿no? Y entonces, esa imagen quiere decir, uy, esto no estaba en el libreto. Y así es la vida, nunca está del todo libretada. Solo una dictadura logra eso por un tiempo. O sea, controlar, silenciar, mandar callar. Pero en la vida normal no esperabas que saliera el candidato B en vez del A. ¿Y ahora qué hacemos? Peor. La semiótica dice, ¿y ahora ustedes quiénes son? Porque vos sos alguien en relación a un otro más o menos previsible y calculado. Digámoslo claramente, Jorge Larrañaga versus Tabaré Vázquez, dos paladines, partido nacionalista, frente amplio, que parecían estar todo el tiempo buscándose, el guapo y el oncólogo, podríamos llamarlo, ¿no? Como una epopeya. Y de golpe aparece este otro, digamos, no para nada un outsider, hablo de, obviamente, la calle Pou, que en el libro, fíjate, recibe el bautismo, que no es mío, es de una niña, hablas de tu hijo, la calle Pop. La calle Pop, claro, por ese rap que hizo, que sintetizó los conceptos básicos de ese discurso que dio en el platense y que lo convirtió, lo remixó y lo convirtió en eso que se considera uno de los elementos que lo llevó a dar la imagen de procura. Sin duda, creo que sobre todo, tomando tu idea, la consistencia es fundamental. O sea, es el mismo que aparece en ese largo aviso, no sé si te acordás, que corren jóvenes. Y a propósito, enfatizo el plural, jóvenes, porque en más de un minuto y medio, que debe ser una fortuna de hacer y mucho más de transmitir por la tele, etc. Aparece apenas una fracción muy ínfima, el rostro del candidato. Y cuando aparece, el sol le da la cara, o sea, que no lo ves claramente. Y yo le llamo en el libro, el héroe coral o colectivo, que es rarísimo. Pensá en los avisos de la arañaga, su rival, ¿no? El guapo, ocupa... La tradición. La tradición, el padre putativo, le llamo Wilson Ferreira. Claro. Aparece en más de la mitad de los avisos, la bandera de Por la Patria, la invocación desde el acto de lanzamiento en la Esplanada. Curiosamente, ¿por qué elegir la Esplanada? Porque Wilson Ferreira hace su discurso luego de ser liberado por la dictadura, lo hace allí. Y es un discurso muy polémico, muy cargado históricamente, que señala un nuevo rumbo en la política. En cambio, este otro joven, como tú decís, joven para el Uruguay, 41, 42, ese joven acá, vengo de Brasil recién de dar unas conferencias sobre esto, y ahí no sería joven, sería raro. Tenemos el más joven... Es un adulto. Es un adulto. Es un adulto. Bueno, el hombre del somos hoy, somos ahora, el candidato pop, como le querías. De alguna manera desconcertó. Sí. Desconcertó post, primero de junio, recién decías, bueno, este libro está bien, también intenta proyectar que es lo que puede pasar de aquí en adelante, cuáles son las carencias que tuvo y de qué va a constar o no constar esta campaña hacia las elecciones nacionales, pero la calle Pau desconcertó. Desconcertó porque venía caminando y de repente en un hecho que parece casual, hace esto. Yo me pregunto, cuando lo bajen, la custodia de guante blanco, ¿lo doblará en triangulito? Que sería bueno porque lo podían meter en la guantera de un coche, junto con el Herbalife. El problema es que al amanecer del otro día lo van a tener que planchar. A un ministro, un miembro del Poder Ejecutivo, recibiéndose a un hecho que parece casual, pero dándole relevancia y queriendo plancharlo a la calle Pau. Y tenemos también a un miembro del Ministerio de Economía, imitándolo como diciéndole, mira, esto se hace así también, yo lo puedo hacer. A ver, ¿qué se lee ahí? Mira, las dos palabras que usaste son justísimas. La semiótica estudia tres clases de signos y solo tres. Hay uno que normalmente decimos, la gente ya lo maneja, que es la imagen. Todas las cualidades, su melena, su aspecto juvenil, hace que no solo ese gesto post-electoral, sino el rap remixado que tú dijiste, no iría bien, ni con Bordaberry, ni con el propio Larrañaga, dejando de lado ideologías, porque hay algo así como que hay una cierta percha, que es de tipo, no solo biológica, sino semiótica, que cosas van bien con cierto estilo, ¿verdad? Y luego te dijiste, casual, se le ocurrió, lo planeó, la semiótica no le interesa ir a ese grado, digamos, psicológico. Si tuvo ese pensamiento, fue el asesor que le dijo, ahora. Lo interesante es lo que hizo después, cuando dice, ¿no?, que Tabari venga a esa bandera, ¿no? Ahí tenemos algo que no solo está perpendicular al barrote, sino perpendicular a su eslogan, por la positiva. Así como el aviso que podés ver hoy en YouTube, porque está prohibido todavía. Y aparece ese momento fugaz, junto con señales, digamos, pacificadoras, las eibalitas, los molinos, como diciendo, no está todo mal. Y se habla de apropiación. Y justamente esto que acabas de decir, Fernando, hoy sale en la prensa que Constanza Moreira, la senadora, habla de apropiación de signos pertenecientes al gobierno de izquierda. Ahí está, por ahí no va. Esa crítica es perdedora. ¿Por qué? No es porque a mí me parezca mal lo que diga un candidato, sino que eso sí, ves, va paralelo con la idea de por la positiva. O sea, yo reivindico, yo no niego avances, y lo viene diciendo consistente. Pero si luego hace ese gesto y le da un toque, digamos, de barra futbolera, es decir, esto es para ellos, ¿verdad? Lo típico que pasa en un estadio, como hablábamos antes, fuera de cámara. Entonces ahí no es muy por la positiva. Ahí entraría un problema, que es la juventud biológica y la juventud semiótica. El haber nacido después no es garantía de nada, de ser buen gobernante, de ser hábil, de traer un nuevo Uruguay, como obviamente todo candidato, toda campaña promete, nunca iría lo contrario. Y sí, juventud semiótica es, por ejemplo, ciertos gestos que tuvo durante la campaña, de mencionar el plan dental de la esposa de Tabrevásquez. Claro, y ahora, claro. Claro, y además ciertas metáforas. No sé si te acordabas, por momentos decía, esto es un sueño, un sueño, decía, ¿no? Cosas que no se atrevería a ser un candidato más tradicional. Y todo el acto en la casa del Partido Nacional... Ese es un punto muy especial. Él habla de sentimientos. Lo primero que hace es expresar lo que siente, cosa que no hacen los otros candidatos que hablan como hombre de partido. Claro, claro. Incluso la noche del Partido Colorado yo le dedico un análisis. ¿Te acordás que Bordaberri se manda un gesto un poco insólito, inaudito, que es en Castillos Rocha, coincide, ya enseguida alguien en sus picadas dirá, coincido fue a Drede, no me importa, lo que ve la gente en la tele es mi evidencia. Y entra, no solo entra al lugar local donde está Tabaré Vázquez dando un discurso electoral, sino que se hace notar, el otro lo tiene que saludar porque no lo puede ningunear allí. Y ahí se dan un abrazo. Y yo digo, pensá que es diferente si Bordaberri hubiese dicho, yo le daría un abrazo a Vázquez. Claro. Es muy distinto ir y dárselo. Porque ahí entran en articulación los cuerpos y ese es siempre, como tú decías, un hecho y es algo más o menos inesperado. Claro. ¿Y cómo salen de eso? Y hablando de cosas esperadas e inesperadas, esa noche del primero de junio, algunos puntos neurálgicos llamaban la atención. Y no porque no se supiera el resultado. Es decir, se sabía que iba a ganar Vázquez en la interna del Frente Amplio y que Vázquez estaba en el Four Point. Claro. Y que Constanza estaba en su sede, en pleno centro de Montevideo y que después se iban a ir. Se convierte el saludo, ese abrazo final o ese saludo en la gran sorpresa. Cuando Constanza dice, bueno, después veremos si nos vamos a dar un abrazo o qué, o qué, ahí queda planteada como la gran incógnita. Como que fuera la única gran incógnita que había en esa jornada. Claro, la mirada mediática y normal, informativa, se centra obviamente en una carrera reñida, apretada. ¿Quién gana? ¿La rañaga o la calle Poe? Por una cabeza, por una nariz. Y de golpe, como bien decís, algo que es del orden de lo que la semiótica llama simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Cuando alguien te dice buen día, vos fatalmente una guiñada le tocas la espalda, el hombro, y ahí le correspondés. Y no es menor eso, porque va uno con el otro y significa una suerte de pacificación mutua, de que todo está bien. Esa noche, como decís, se esperaba, ¿verdad?, que sea mencionada. Ya sea en el Four Points, en la sede del Frente Amplio, tenía que decir, y a mi amiga, o compañera, o camarada, o lo que sea, ¿verdad? Ahora, porque es exrival instantáneamente, por la magia electoral, quien fuera su contendiente ya no lo es. Ya se iba a convertir en su aliada, naturalmente. Es la que le tiene que traer esos votos más, digamos así, de izquierda, más de reivindicación de nuevos derechos, etc. Y brilla por su ausencia, como dice el hermoso dicho español antiguo, ¿verdad?, tanto en el hotel como en la sede. Y luego ese abrazo... No la nombra. No la nombra. Y además, cuando llega a la sede del Frente Amplio, empieza a hacer su discurso sin que hubiese llegado Constanza. Exactamente. ¿Cómo se lee eso, Fernando? No le da un lugar. Creo que ahí lo simbólico, que es previsible y hasta aburrido, como cuando los periodistas tienen que decir durante todo ese día primero de junio, aquí está todo tranquilo, es obvio. Ay, ni lo digas. No estamos esperando que pase nada feo, ¿verdad? Por suerte tenemos democracia y buena. Y entonces, se da un hecho de esos duros, imposibles de negar, que ella no está en el escenario, no está abajo, donde están Mónica Javier y su esposa, me refiero a Tabaré Vázquez, tampoco. Está en la multitud y en la etapa de brecha hay un abrazo que para un extranjero sería... ¿Qué afectivo? Se están tocando la cara, incluso, agarrar las manos. Sí, es cierto. Pero yo pude escuchar un audio de una periodista que casualmente estaba allí y casi no se oye nada por el ruido. No era el lugar para ese abrazo. Entonces, ¿qué pasó? Lo simbólico que es, lo emblemático, el momento de tener la altura de ser un buen ganador, que es fácil, se convierte en un mal ganador porque no le da el abrazo donde debería y ahí entonces, en vez de lo simbólico, sale el síntoma. Algo está mal, algo ahí que no cuaja. ¿Es que eso dejó traslucir una molestia evidente del doctor Vázquez? Yo creo que sí, no hay otra forma de explicar. Alguien que no podés llamar a Outsider, desde que fue intendente, luego fue presidente, no es poca cosa, ya no podés asignarle una falta de información. Y ese Vázquez es el mismo que este Vázquez, a ver. Vázquez es el mismo que este Vázquez. Fíjate, es interesantísimo el clip que elegiste, el video, porque allí se da algo muy extraño. Lo que sigue es más extraño que lo que vimos, porque al bajar se llega a los cronistas, obviamente. Eso se llama en inglés photo op, una oportunidad fotogénica de sacarte una foto con el pueblo, compartiendo su transporte. Le dice, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Este es el debate que yo quiero tener. Los signos, dice la semiótica, y creo que tiene razón, no tienen dueño, no tienen copyright. Más allá de que exista el plagio, quiere decir que el debate no se define así, y nadie puede aceptar, y remotamente, eso como una instancia de debate. Eso es simplemente una oportunidad fotogénica, ¿no es cierto? Donde la dupla, y eso valdría la pena hablar, porque se llama Tabaré Sendik y no Tabaré Raúl o Vázquez Sendik, que es muy interesante, trata de convencer, no sé cómo, a la opinión pública de que eso ha sido su debate, o ese será su debate. Ahí es una mala señal, porque el debate fue una ausencia en la interna, y no puede seguir, o no debería seguir siendo una ausencia tan flagrante en lo que sigue. Hace falta debate. Tengo dos minutos, Fernando. Me interesó especialmente algo que aparece en el libro de proyección ahora para las elecciones nacionales. Ese principio del Petirrojo, lo definiste así, y a mí me encantó, porque yo veía a Batman y Robin. Yo también. Entonces, a ver, ¿cómo se define la figura del Petirrojo que vienen a ser los vicepresidentes? Todos dijeron que no, además que no querían. Exacto, exacto. Hace 20 años, en un libro, que para seducirte mejor, que analizaba las elecciones de ese mismo año, también sacado a contraviento y marea, muy rápido, yo planteo que, así como entre el hombre murciélago y el joven, que se llama, ¿verdad? Robin, que en inglés es el Petirrojo porque tiene esa camisa roja, debe haber entre el presidente y el vice una relación jerárquica muy marcada. O sea, el vicepresidente tiene que ser o más joven o más inexperiente, menos sabedor de la política. Subordinación. Subordinación, pero en todos sus signos. ¿Y qué pasa en el caso de la calle Larrañaga, donde se invierte la fórmula? Totalmente. Esa es la gran sorpresa, no solo del primero de junio, sino hasta hoy, y lo será hasta octubre. Es decir, ¿qué pasa? Acá hay, no sé si renovación, pero que hay cosas innovadoras, las hay, donde este señor que se aprestaba a darle la bienvenida al joven, ¿no es cierto?, a su Robin, tiene que ser él, y eso llevó a un ausentamiento, digamos, una ausencia de Larrañaga, se va al interior, se va al Río Negro, etc. Sí, una especie de ostracismo de Onetti. Exacto. Pero te digo una predicción para octubre y noviembre. Dime. El vicepresidente, esto es una tendencia que yo marco hoy aquí, no va a poder ser apenas una figura decorativa. No alcanza, como dijo José Mujica, que alguien tenga un apellido con glamour, refiriéndose al hijo nada menos que el fundador, una figura fundacional del MLN Tupamaros, sino que deberá articular un discurso, porque se dieron así las fichas. Es decir, Larrañaga tiene demasiada trayectoria, por algo el apellido, el, perdón, me salió un brasileñismo, el apodo El Guapo, en Brasil se dice apelido, fue tan fuerte y fue trabajado durante casi toda la campaña, con los niños, que no dio resultado, con un documental de Mateo Gutiérrez, que funcionó mejor, por qué le dicen El Guapo y si tiene alguna connotación nefasta o no en su vida. Entonces vos no podés ocultar, disimular eso, toda esa trayectoria, y va a ser una relación de principio petirrojo complicada, de una jerarquía no tan obvia, y en el otro caso, Tabaré Vázquez, que sí habría un principio petirrojo clarísimo, porque el otro no tiene trayectoria, Sendik, no es solo más joven, que es obviamente una de las razones por la cual está ahí, además de su apellido, y por su votación buena, en el primero, ¿verdad? Sino que allí sí habría una especie de desnivel, pero va a tener que subir mucho ese nivel, para que puedan competir, otra vez, de forma seria, con la fórmula nacionalista. Y esto va a ser muy complejo, y adelanto una elección con grandes, digamos así, sorpresas, y que va a requerir enorme imaginación de ambas campañas. Bien, Fernando, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Me encantó. Continuamos, amigos, aquí en Arriba Gente.